Música Para ahí vas a girar, pero... Es el backstage Tapiales, La Matanza, mi barrio Un libro Y tengo varios, pero Historia del Che Guevara Del filósofo Descartes Puede ser también, después el de Bielsa Mi vida por el fútbol Por Román Ñuch, el autor Una canción Sama para olvidar de Mercedes Sosa Y también, no te puedo decir uno Pero me gusta mucho Mercedes Sosa El grupo Revelação De Brasil, de Brasilero La Nueva Luna Irme vacaciones, me gusta El mar me gusta, me gusta mucho Pero prefiero la montaña Córdoba, San Luis Un partido en el que me sentí Beckenbauer Muy difícil, es imposible Beckenbauer yo Pero... En el Babi En Juvencia Muy de chico Y en el 80% De los partidos Profes de Educación Física Y haber jugado en Europa En el más chiquito de todos Pero cualquiera Un momento en el fútbol El día que debuté en San Lorenzo En cancha de Central Y una patada que recuerde Que pegué yo Que me pegaron Que pegué Y recuerdo varias En la final En la final contra Contra Estudiante Al costado de la cancha A un compañero A un ex compañero A Torres Después me acuerdo en reserva Una patada Me parece que era A Milton Caraglio Jugaba en modo central Pero no Esa fue infernal De atrás Esa Si no me expulsaron Es por casualidad El Cholo Simeone Y un montón Desde Desde bueno Desde lo más ínfimo Desde gordo Desde negro Desde De Cara incómoda De no, no De todo, de todo De todo, de todo Eso es Yo De todo, de todo Yo Verso Yo 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 ¡Gracias!